...que está mal informado porque no hay un cierre de paritaria. Justamente hemos convocado para el jueves de la semana que viene. El decreto que se firmó era un pedido de los propios gremios, que los adelantos que la provincia había dado hasta el 19% se incorporaran al salario. Eso además permite que los jubilados docentes puedan cobrarlos como parte de su jubilación. Con lo cual el día jueves sin duda nos volveremos a reunir para hacer una nueva propuesta. No es la propuesta la del 19%, 19% son los adelantos que se dieron hasta ahora y que ahora ya son parte del salario. ¿Cómo se entiende que si el jueves se van a reunir lunes y martes un nuevo paro? ¿Qué puede decirle a los maestros en un pueblo donde no hay paros? Bueno, la verdad es que yo espero que los dirigentes gremiales, ahora que tal vez no estaban, como el señor recién, tal vez los dirigentes no están bien informados. Espero que ahora que dijeron que hacían este paro porque habíamos cerrado la paritaria por decreto, lo cual no es verdad porque estamos convocando nuevamente para el jueves y porque no los convocábamos y están siendo convocados, entiendo que no son para parar el lunes y martes, dado que nos vamos a ver el jueves. Ojalá reflexionen, no le quitemos dos días de clase a los chicos y nos podamos reunir nuevamente a derogar a ver si podemos finalmente ponernos de acuerdo.